Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial, en la que estaremos viendo las herramientas de mensajería que WhatsApp Business pone a nuestra disposición. Muy bien, empecemos. Comencemos viendo la herramienta mensaje de ausencia. Esta herramienta nos permite crear un mensaje que se enviará como respuesta automática cuando estemos ausentes. Para personalizar el texto del mensaje de ausencia, primero debemos activar la herramienta. Luego pulsamos sobre mensaje de ausencia. Aquí empezamos a ingresar el texto de nuestro mensaje. Una vez completo nuestro mensaje, pulsamos sobre OK. Ahora debemos configurar el horario en que se mostrara nuestro mensaje, ya que de forma predeterminada nuestro mensaje se enviará siempre. Para ello, pulsamos sobre horario. Si elegimos horario personalizado, tenemos la posibilidad de ingresar un horario en que queremos que se envíen nuestros mensajes. Por otro lado, si elegimos fuera del horario comercial, el mensaje de ausencia solo se enviará fuera del horario comercial establecido en el perfil de empresa. También es posible especificar los destinatarios, es decir, a quién se le enviará ese mensaje cuando nos escriban en el horario fijado anteriormente. Una vez configurado nuestro mensaje de ausencia, pulsamos en guardar. Muy bien. La siguiente herramienta de mensajería es el mensaje de bienvenida, que nos permite enviar un mensaje automático a quienes nos escriban por primera vez. Veamos cómo configurarlo. Para personalizar el mensaje de bienvenida, primero debemos activar esta herramienta. Ahora pulsamos sobre mensaje de bienvenida para editar el texto. Al asignar un texto de bienvenida, podemos considerar solicitar a la persona que nos escribe que guarde nuestro número en su lista de contactos, ya que así, cuando enviamos mensajes de difusión, como veremos más adelante, podrá recibirlos con seguridad. Una vez ingresado al texto, pulsamos ok. Al igual que con el mensaje de ausencia, podemos elegir los destinatarios de este mensaje. Una vez realizados todos los cambios, pulsamos en guardar. La siguiente herramienta de mensajería es respuestas rápidas. Las respuestas rápidas son una lista de mensajes de uso frecuente a los que podemos acceder de forma rápida para enviar una respuesta. Si deseamos agregar un mensaje a las respuestas rápidas, pulsamos el botón más. A continuación, ingresamos nuestro mensaje frecuente. Una vez ingresado el mensaje, agregamos un atajo, que nos ayudará a hallar de forma rápida el mensaje en la lista. Luego, de manera opcional, podemos agregar hasta tres palabras clave, que nos ayudarán a hallar más rápidamente el atajo. Una vez realizado todos los ajustes, pulsamos guardar. Muy bien. Ahora veremos cómo enviar una respuesta automática. Para ello, abriremos una conversación. En el cuadro de texto, pulsamos la barra oblicua, para que se muestre la lista de respuestas rápidas. A continuación, ingresamos el atajo o palabra clave que haga referencia a la respuesta rápida que deseamos enviar, y así filtrar la lista. Una vez ubicada la respuesta, pulsamos sobre esta para ingresar el texto. Y enviamos la respuesta. Ahora enviamos un agradecimiento. Y listo. Nuestro contacto habrá recibido el mensaje. Podemos agregar muchas más respuestas rápidas a nuestra lista, las cuales nos facilitarán la comunicación con nuestros clientes. Muy bien. Antes de ver etiquetas, veamos la herramienta Enlace Directo. Esta herramienta nos permite compartir un enlace y código QR de nuestra cuenta de WhatsApp. Es decir, que cualquier usuario, al abrir el enlace o escanear el código QR, será direccionado al chat con nuestro número en su aplicación WhatsApp. También nos permite agregar un mensaje al iniciar una conversación, que el usuario puede editar antes de enviar. Para agregar un mensaje personalizado, debemos activar la opción Mensaje. Y luego pulsar sobre el texto para editarlo. Una vez realizados los ajustes necesarios, podemos pulsar sobre Compartir enlace, para enviar el enlace a través del medio de nuestra preferencia. Ahora sí, veamos la herramienta Etiquetas. WhatsApp Business nos permite usar etiquetas para organizar a nuestros contactos y conversaciones. Así, podemos asignar una o más etiquetas a un contacto de acuerdo a la característica que deseamos destacar. Por ejemplo, si se trata de un contacto que por primera vez ha realizado una compra, podemos asignarle la etiqueta Nuevo Cliente. Podemos agregar nuevas etiquetas o editar las etiquetas que existen. Veamos cómo agregar una nueva etiqueta. Para ello, pulsamos en el botón Más. A continuación, ingresamos el nombre de nuestra etiqueta. Y pulsamos OK para guardar los cambios. Muy bien, ya tenemos nuestra nueva etiqueta. Al pulsar sobre la etiqueta, podemos ver su contenido. Ya que aún no hemos agregado contactos o mensajes a esta etiqueta, se muestra No se encontró. Podemos pulsar el botón de la parte superior derecha para ver las opciones disponibles. La opción Editar etiqueta nos permite cambiar el nombre de la etiqueta. Asignar color nos permite cambiar el color de la etiqueta. Y eliminar etiqueta, por supuesto, eliminarla. Muy bien, ahora veamos cómo etiquetar a un cliente. Para ello, vamos a los chats. Aquí seleccionamos el contacto que deseamos etiquetar. Y pulsamos sobre el icono etiqueta. Seleccionamos una o más etiquetas y luego pulsamos Guardar. Como vemos, el chat con nuestro contacto ha quedado etiquetado. Ahora vayamos a la etiqueta para ver su contenido. Vemos que el chat ha sido agregado a la etiqueta. WhatsApp Business nos permite enviar mensajes a todos los clientes dentro de una etiqueta. Sin embargo, estos mensajes solo serán recibidos por aquellos que tengan guardado nuestro número en sus contactos. Por ello es importante que solicitemos a nuestros contactos que guarden nuestro número. Para enviar mensajes desde esta etiqueta, la etiqueta debe contener al menos dos chats de diferentes contactos. Una vez agregados, veamos cómo hacerlo. En el menú elegimos la opción Enviar mensaje a clientes. Una vez seleccionados, pulsamos el botón Check. Escribimos el mensaje. Y lo enviamos. Y listo. Nuestros clientes habrán recibido nuestro mensaje. Otra forma de enviar mensajes individuales a varios contactos a la vez es a través de la difusión. Para ello, desde la ventana de chats, pulsamos sobre el menú principal y seleccionamos Nueva difusión. Seleccionamos los contactos a quienes deseamos enviarle el mensaje. Y pulsamos sobre el botón Check. Escribimos el mensaje. Y lo enviamos. Y listo. Nuestros clientes habrán recibido el mensaje. Muy bien, así culminamos el tutorial Cómo usar WhatsApp Business para tu negocio. Esperamos que este tutorial les sea de mucha utilidad y que junto a su creatividad e imaginación, puedan crear magníficas estrategias de comunicación a través de WhatsApp Business para su negocio. Si están en YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus sugerencias o comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau. 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 Chau.